Hablemos de Warden, hablemos del Guardián y hablemos de la traducción, pero no mucho, porque la traducción prefiero verla en el vídeo largo. The Warden, 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 ¿cuántos de vosotros malditos conocéis Warden? En plan, yo os digo, Warden de GTFO, ¿cuánta gente lo conoce? Los que jugasteis antes de la R6 original, más o menos, R5-R6, por ahí, antes de que hubiera una traducción oficial. La gran mayoría de vosotros lo conoceréis como Warden, al final es la misma movida, es la misma entidad, es el mismo ser del inframundo, pero una de las palabras venía con la traducción en español, la que metieron en algún momento, y la otra es la original, la buena, la que debería estar ahí, pero no está. ¿Por qué es esto? La traducción de GTFO, de GTFO, como queráis llamarlo, es más inconsistente que yo. Y yo tengo la consistencia de una mayonesa casera hecha por un principiante, es decir, ninguna. Es este log, es un log de la ALTR5, en esta época ya estaba todo traducido, y la movida de esta traducción es que, hasta ahora, la gran mayoría de veces que habéis visto escrito el nombre de la entidad que controla muchas de las cosas que pasan en todo este juego, lo habéis visto escrito como Guardián. Si aquí os dice, Warden, ¿qué es Warden? Ni puta idea. Tiene que venir alguien como yo para deciros que Guardián y Warden es básicamente lo mismo, y que lo único que los separa es una traducción adecuada. ¿Qué pasa con este log? Aquí te dice, protocolo de afluencia, el por qué viene todo esto nos da igual, eso no es lo importante. La cuestión es, esto es un término importante que se ve en varios logs y luego también dentro del juego. Pero la movida en este punto exacto de ese término en cuestión es que, literalmente en la siguiente línea, te dicen lo mismo, pero de otra forma. Es el mismo término, se refieren a lo mismo, solo que en uno te lo han traducido y en otro no. ¿Por qué? Para jodernos la vida. Y este es el maldito problema de la traducción. La mitad de todo lo que voy a decir en el vídeo largo, y este vídeo en concreto, no existirían si esta traducción fuera consistente. En plan, tú me jodes la traducción y me molestaría, pero una lástima. Mientras me la jodas igual, siempre, todas las veces, podría acostumbrarme. Pero en el mismo log, me pones el mismo maldito término escrito de dos formas distintas. ¿Cómo quieres que la gente sepa de qué va tu estúpido juego si no tienes bien una traducción? Volviendo al tema de Warden y Guardian. Yo no me he oído importante en cuestión de Warden. Y es que Warden, además de ser el nombre de la entidad, te aparece escrito así, en varios logs. Este es el nombre del programa. Seifer te lo dice en algún momento, no recuerdo exactamente dónde. Pero este es el nombre del programa que toma control de Biocome en algún momento. Y aquí Seifer te lo menciona como Guardian. Esto es del R4, así que probablemente en este momento nadie que juegue en español habrá oído Warden aún. Y aquí puede ser esta la primera vez que te lo llame Warden como tal. En el original te hace además la referencia de que no es Warden realmente, sino que son esas cuatro letras y de esas cuatro letras pasó a llamarse Warden. Porque es lógico. A ver, a la palabra que te lleva, quiero decir. Y aquí es en todo esto de donde probablemente viene la confusión. No sé si hay confusión o no, no he preguntado. A mí me da igual. Yo lo he llamado Warden toda la vida. Y voy a seguir llamándolo así. Pero en la gran mayoría de textos dentro del juego te aparece como Guardian. Lo primero que te dice en un momento es Artefacto del Guardian. ¿Qué es el Guardian? Ni puta idea. ¿Qué es Warden? En ese punto ni puta idea también, ¿sabes? Pero como que llega un momento en el que durante cuatro randoms o así te van diciendo Wardian, 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 Wardian. Y en un momento te dicen Warden y es como Es lo mismo, es otra cosa, tienen que ver uno con otro. Warden es Warden. Yo no lo voy a llamar Warden nunca. No sé que me estés refiriendo a Esta es la traducción y esto significa esto. Es una de esas cosas que creo que no deberían haber traducido sencillamente porque te viene en muchos logs de este tipo y esto no te lo traducen nunca. No te ponen G, D, no, G, R, D, N. No, es Warden, no es Wardian. Si lo hubieran traducido todo a lo mejor tendría una opinión distinta pero igual, consistencia cero menos yo me voy a quedar con el original. No sé si a estas alturas sirve de algo pero oye, ahí está. Ea, a casa.